Cómo aumentar el tamaño de tus senos, de tus boobies, como le quieran llamar Este video lo han pedido muchísimo por redes sociales Hoy yo les voy a decir que funciona, que no funciona O es verdad que eso pasa o es verdad que eso no pasa Póngame bien, cuidado acá Profe, no, es que yo las tengo muy planas No, profe, es que yo casi no tengo Profe, es que yo tengo muchas No sé por qué pasa eso Vea, póngale cuidado A usted le han dicho, le han dicho que tiene que comer pechuga de pollo Que si usted come pechuga de pollo que la va a tener más redonditas A usted le han dicho que tiene que comer aguacate Que si usted come aguacate que se le van a levantar, que yo no sé qué A usted le han dicho que con masajes, con ejercicios Por ahí veo a una persona y dice Ejercicios para las pechugas Y empieza a hacer Esto es falso Todo lo que vemos acá, listo, esto es falso Espera un momento que se me quedó el marcador ahí Esto, todo esto, esto es falso Listo, esto es completamente falso Esto no funciona Lamento decepcionar las mujeres Yo sé que con este video van a decir No, yo tan ilusionada que estaba Ojo, la mayor parte del tejido Listo, el tejido mamario Está compuesto, ¿por qué? Por grasa O sea, que qué es lo que puede pasar Que cuando tú entrenes Que cuando tú te alimentes bien ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Van a disminuir ¿Y por qué, Profe? Porque como les dije Esto está compuesto, ¿por qué? Por grasa ¿Sí? Y se acuerdan que yo les he dicho en los otros videos Que cuando tú entrenas ¿Listo? Vas a perder grasa de todo el cuerpo Del abdomen, de los brazos De la entrepierna De la espalda De la papada Y también de aquí se va a bajar ¿Vale? Ahora La única manera que tú puedes tener Ojo Necesito que me entiendan esto La única manera ¿Listo? Que tú puedas tener unos senos más grandes Unas boobies más grandes Es solamente con esto Vea Con cirugía O la otra es que tú te engordes ¿Sí? Profe, pero yo no me quiero engordar Bueno, listo Y si hay plata para cirugía Pues se hace Pero ¿A qué voy yo? Este mensaje ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué? Que tú te enamores de tu versión ¿Listo? Por eso es que pasa que O sea, muchas modelos Que entrenan Se ponen refit Levantan las pompas Pero como no pueden Entonces ellas se mandan A hacer una cirugía Para que queden al tamaño ¿Listo? De su cuerpo Para que se vean completas Y bien bonitas ¿Listo? Espero que esto haya quedado claro Así que ¿Cómo aumentar el tamaño de tus senos? ¿Listo? Esto no se puede Esto es completamente falso ¿Por qué? Porque esto es grasa Espero que me haya quedado claro Déjenme en un comentario Si les quedó claro Para todos y todas Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!